Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, lunes de victoria, lunes de bendición. Yo sé que me extrañaron, no les había hecho video por dos días ya. Es que andaba, ¿verdad? Ocupada haciendo unas cositas, pero pues al fin, ¿verdad? Ya otra vez, aquí estoy, aquí estoy, ¿verdad? Una vez más, una vez más animada, una vez más lista, ¿verdad? Para entregarles esa palabra. Ahora, pues sin tomar más tiempo, déjenme le comparto el pan de vida para ver qué quiere hablar el Señor el día de hoy. Dios es bueno, ¿verdad? Ok, y aquí está, dice. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los, para quienes lo aman. Ya está en primera de Corintios 2.9. mire qué bonito, está diciendo que nadie ha visto, nadie ha oído, nadie ha escuchado, ni ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Eso nos está diciendo, ¿verdad? Que hay promesa, que hay regalos de Dios para aquellos que le amamos de todo corazón, para aquellos que guardamos su palabra, para aquellos que andamos caminando en integridad, en rectitud, en santidad, para aquellos que nos apartamos, para Él dice que hay promesa, que usted y yo ni siquiera nos imaginamos la mitad de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Quizás usted y yo estamos esperando un milagro, estamos esperando que Dios conteste una petición, estamos esperando que Él traiga ese rompimiento, que Él traiga esa sanidad, esa libertad. O sea, cualquier cosa que usted esté esperando, dice que no se lo imagina. O sea, a lo mejor nosotros a veces pedimos en chiquito, pedimos en poquito, nos conformamos, decimos, Señor, ¿con qué me des esto? Pero no sabemos lo que Dios en realidad nos va a dar. Dice su palabra que Él nos da más de lo que nosotros nos podemos imaginar. O sea, imagínese, si usted a lo mejor está buscando una casa, usted se va a conformar y decir, Señor, ¿con qué tenga un techo? Pero usted no sabe, quizás Dios le quiere dar una casa grande, una casa que a lo mejor tenga piscina, que sobrepase sus expectativas. Así es nuestro Dios, como ese Padre bueno que Él bendice a sus hijos en abundancia. Nosotros a veces, como le digo, tenemos una mente muy chiquita, o Señor, ¿con qué me des esto? Está bien. Pero no, Dios quiere sobrepasar nuestras expectativas porque Él es Dios, porque Él es el Todopoderoso, porque Él puede. Para Él no hay nada imposible. Entonces, quizás para nosotros sí hay, o digamos, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? O Señor, no tengo dinero ahorita. O Señor, mira, es que las cosas están peor en mi casa. Pero Dios hace caminos. Él hace caminos donde no hay. En el desierto hace caminos, o confía en Él. Confía que Dios le va a hacer un camino y que lo va a bendecir. Confía en esta palabra. Dice que usted no se imagina cómo Dios lo va a bendecir. Confía, agárrese de esa palabra y sea obediente más que nada, porque Dios respalda a aquellos que son obedientes, a aquellos que guardan su palabra, que guardan su testimonio. Él está con aquellos que le sirven, que le aman genuinamente. No ame a Dios por los beneficios que le puede dar, pero por quien Él es, por su persona, por su esencia, de que siempre ha estado ahí con nosotros, de que Él es Dios, pase lo que pase y seguirá siendo Dios. Pues esa es la palabra del día de hoy. Espero que le sea de bendición y pues sigan adelante. Sigan le echando muchas, muchas ganas. We're having a very round forehead. No, no, no. Le echaste una cuchara. Mira, le echaste todo en la boca. What are you doing to her? A leche. You look like Beetlejuice. So do you. Nah, you look like Beetlejuice. Look at her. She's scary. ¡Ay! No se me vaya a meter a los ojos. She almost put in her eyes right now. Lo que hace uno por la belleza. ¿Lo escurrió, Edda? ¿Ahorita te escurrió? Ahorita me escurrió al ojo que padecía leche. Tierra la boca y luego hasta la vas a probar. ¡Ay! Esta me está echando bien harta. Ya te tiene el pelo todo blanco. Blanca la voy a dejar ahí ahorita. Que no me echaste todo. Parece que te echó harina. Que no me echas de achorro. No, ok. I'll do it with my finger. Parece que te echó harina. Si me dame así, me está echando cucharada. That's smart. Just pat it like you're patting the weave. No se pachitia. Pat, pat, pat. Relájate que me estoy bien relajada. Pat, pat, pat. Miren la que carita hace mi ama. Bien relajada. Me encanta. Dice, papa. Ah. Dice, esto es amor propio. Dice, esto es amor. So, hello you guys. I hope you guys had an amazing, what is it, Monday? Yeah, Monday. Um, I hope you guys did what you guys had to do. I'm thankful for this day. Um, I just want to show you guys my hair. Like, my mom retouched it. It looks really nice. And I like it because it's growing. It's slowly growing. For those of you guys that remember, I had it like, um, a little bit down my hip. And it was really nice. So, now it's growing. It's healthy. I can say that. But, I'm just going to start my skincare right now. So, come with me. First step. You guys already know. This cream right here. No. What? I'm sorry, guys. I'm going to start with this cream right here. You guys already know this moisturizer that I always wear. I love it because, like I was telling you guys, it's not greasy or anything like that. No está grasosa ni nada así. Es una crema muy, muy efectiva. So, I love it. Discover more uses at Q-Tips.com. And today, I just wanted to put, like, happy music, you know. Like, no quería poner música como, este, así como, like, worship. Just like, other kind of music. Ni Gucci, ni Prada. As you can see, I already took my nails off. Like I always say, I'm ready for the next set. If you have some inspo, go ahead and drop it. I know what I'm going to do next. I'm already moisturized to my face. Wait for the moisturizer to kick in. I'm going to apply my favorite night balm from Death and Body. And then, I'm going to apply this Vitamin C and Caffeine Serum that I bought the other day at, I think it was, TJ Maxx. And it's a drop one. You just push the top. And it's for the under eyes. Es para abajo de los ojos para que se aclaren y, like, all the darkness goes away. So, we just add one drop. And then, I'm going to just regarlo with my fingers. Okay, so, I already applied it. I'm just going to wait for it to get into my skin. And yeah, guys. So, I'm in love with my hair. I love the color. It's a platinum blonde. It's a platinum blonde. I love the color. It's always been my favorite. And my hair is growing, guys. But yeah, guys. I didn't want to make a long video today. I wanted to do something different so that we guys don't see the same thing over and over. And then, my videos are just continuing the same routine. I want to do something different, you know. If you guys have any ideas, like, you guys have a comment down below. And let me know what you guys would like to see. If you guys want to see me sing. If you guys want to see me, like, actually preach. Like, give a full-on preaching. If you guys want me to dance. I'm just kidding. I don't know how to dance. Well, I do know how to dance. But not like that. So, if you guys want me to give, like, a little testimony. To share my experience on something. Story time. I don't know. Whatever you guys want to hear or know. Comment down below. And then, I'll consider it. Okay, guys. So, I hope you guys have a blessed night. God bless you. Remember to pray. It's very important. Prayer is what keeps us going. Prayer is the motor that motivates us, you know, to get up. To despite your circumstance. Despite whatever you're facing. It's prayer that keeps us alive. That keeps us with that genuine connection with Him. So, pray your way out of any situation. Anything you're going through. Know that prayer works. It's very effective. And if you put it into place. It's not going to become a burden. It's going to become a lifestyle. It's going to become part of you. It's going to become part of who you are. And you're going to find refuge in prayer. That even when you're going through a difficult situation. You're going to pray your way out of it. Okay? So, have an amazing night. God bless you. And until later. God bless you.